Cortavientos Kipper Para la instalación de este toldo comenzaremos acoplando las guías laterales en el cajón. Levantaremos el sistema y lo encajaremos sobre la portería de la palillería. Fijaremos el sistema mediante tornillos. Para la colocación de la guía de PVC introduciremos la lona en dicha guía. Insertamos en la guía lateral el tope superior de la barra de carga. Colocaremos la guía delantera que fijaremos mediante los tornillos suministrados. Repetiremos el proceso en el otro extremo. Colocaremos los tapones embellecedores suministrados. Colocaremos la tapa registro del cajón y fijaremos mediante tornillos. Suministraremos corriente y programaremos los finales de carrera. Comprobaremos el pestillo inferior a ambos lados y tensaremos para comprobar que funciona correctamente y la lona no se sale de la guía. ¡Gracias! 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 Gracias.